La Fiesta del Bautismo del Señor La Fiesta del Bautismo del Señor La Fiesta del Bautismo del Señor Pero viendo que Jesús se mezcla con los pecadores, uno se queda sorprendido y se pregunta, ¿por qué tomó esa decisión? Él, el santo de Dios, el hijo de Dios sin pecado, ¿por qué hizo esa elección? Encontramos la respuesta en las palabras que Jesús dirige a Juan. Ahora déjame hacer esto porque conviene que así cumplamos toda justicia. ¿Cumplir toda justicia? ¿Qué quiere decir? Jesús nos desvela la justicia de Dios. ¿Cuál justicia que Jesús nos desvela la justicia de Dios que Él ha venido a traer al mundo? Muchas veces tenemos una idea limitada de la justicia y pensamos que significa el que se equivoca, paga y así repara el mal que ha hecho. Pero la justicia de Dios como enseña la escritura es mucho más grande, no tiene como fin la condena del culpable, sino su salvación, su regeneración, el hacer lo justo, de lo injusto a lo justo. Es una justicia que proviene del amor, de esas entrañas de compasión y misericordia que son al corazón mismo de Dios, Padre que se conmueve cuando estamos oprimidos por el mal y caemos bajo el peso de los pecados y de las fragilidades. Así, la justicia de Dios no busca distribuir penas y castigos, sino, como afirma el apóstol Pablo, consiste en hacernos justos a nosotros, sus hijos, liberándonos de las ataduras del mal, rezanándonos y levantándonos. El Señor no está allí para castigarnos, sino para levantarnos. Y entonces comprendemos que en la orilla del Jordán, Jesús nos revela el sentido de su misión. Él ha venido para llevar a cabo la justicia divina que es salvar a los pecadores, ha venido para tomar sobre sus hombros el pecado del mundo y descender a las aguas del abismo, de la muerte, con el fin de recuperarnos e impedir que nos ahoguemos. Él nos muestra hoy que la verdadera justicia de Dios es la misericordia que salva. Dios es misericordia y su justicia es justamente la misericordia que salva. El amor que comparte nuestra condición humana, que se hace cercano, solidario con nuestro dolor, entrando en nuestras oscuridades para resplandecer y restablecer la luz. Benedicto XVI afirmó que Dios ha querido salvarnos, yendo el mismo hasta el fondo del abismo de la muerte, con el fin de que todo hombre, incluso el que ha caído tan bajo que ya no ve el cielo, pueda encontrar la mano de Dios a la cual asirse, a fin de subir desde las tinieblas y volver a ver la luz para la que ha sido creado. Nosotros tenemos miedo de pensar en una justicia así misericordiosa. Dios es misericordia. Nosotros, discípulos de Jesús, estamos llamados a ejercitar de este modo la justicia en las relaciones con los demás, en la iglesia, en la sociedad, no con la dureza de quien juzga y condena dividiendo las personas en buenas y malas, sino con la misericordia de quien acoge compartiendo las heridas y las fragilidades de las hermanas y de los hermanos para levantarlos. Quisiera decirlo así, no dividiendo, sino compartiendo. No dividir, sino compartir. Hagamos como Jesús, compartamos, llevemos los pesos unos de los otros, miremonos con compasión, ayudémonos mutuamente, preguntémonos. Yo soy una persona que divide o que comparte, y ahora yo soy un discípulo de Jesús o soy uno que sigue el chismorreo. Eso mata la unidad, la fraternidad. Entonces, preguntémonos, yo soy una persona que divide o que comparte. Y ahora recemos a la Virgen que dio a la luz a Jesús sumergiéndolo en nuestra fragilidad para que recuperásemos la vida. La Virgen que dio a la Virgen que dio a la luz a Jesús sumergiéndolo en nuestra fragilidad para que recuperásemos la vida. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, benedicto fruto venti tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amén. Ora pro nobis, Santa de Génitris, tu divinia diciamor promissionibus Christi. Gracia en tuam, que es sumo domine mentibus nostrui sin funde. Tiangelo enunciante, Christi, figli tui, incarnazione coniovium, per pasione meios el crucem, a resolución y gloria perducamo. Per Cristo un domino nostru. Amén. Gloria a pati et figliot de Spiritus Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in secula a seculorum, amén. Gloria a pati et figliot de Spiritus Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in secula a seculorum, amén. Gloria a pati et figliot de Spiritus Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in secula a seculorum, amén. Pro fidelibus defuntis, reciem eterna donna eis Domine. El luxe, el pedo a lucha a Teis. Requejant in pace. Amén. Sit nomen Domini Benedictum. Execto nunc etus quen seculum. Ayuterium nostrum in nomine Domini. Vifesci celum etterram. Bendita vos, omnipotas eus, pater, et filius, et spiritus santus. Amén. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas. Esta mañana, como es tradición, he bautizado algunos niños e hijos dependientes de los empleados de la ciudad del Vaticano, de la Santa Sede. Por eso, en esta fiesta, quiero saludar a todos los niños que hoy o en estos días han recibido el bautismo. Y los invito a festejar la fecha en la que fueron bautizados, el día en que comenzamos a ser cristianos. Seguramente muchos de ustedes no saben cuál es el día y la fecha de su bautizo, pero búsquenla, pregúntenle a sus padres, a sus abuelos. Y hay que festejar esa fecha, es un nuevo cumpleaños, un cumpleaños en la fe. Hoy el trabajo es cada quien buscar cuál es la fecha de nuestro bautizo. Bueno, saludo a tantos fieles y peregrinos, a muchos polacos. Saludo al coro de las voces de Los Ángeles de Belén. Queridos amigos, gracias porque ustedes con sus cantos hacen llevar el perfume de la cristianidad. No olvidemos a nuestros hermanos y hermanas de Ucrania que han pasado esta Navidad con hambre, con frío. Por favor, por favor, no olvidemos a estas poblaciones. Hoy pienso a las mamás que han visto perder a sus hijos en esta guerra. A las de Ucrania y a las de Rusia, que han perdido a sus hijos. Oremos por estas madres que han perdido a sus hijos, ya sean rusas o ucranianas. Y como siempre, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta pronto. ¡Gracias!